Resumen de las finales mensuales de Brawl Stars, Marzo, Asia. Crash y Raccoons empezando el año ganando en su región como siempre. Angelic siendo segundo puesto en su primera participación. Revenant Sport que era el favorito para llegar a la final quedando tercero. M.A. Oceanus Gaming remontándole al poderoso Futsports. ¡Qué bien! Pero pierde contra Humble. ¡Qué mal! Humble por su parte eliminando al campeón Z Division. Totten perdiendo con su nuevo jugador y Kaos. ¡Perdimos! SK ganando con nuevo jugador, Joker. ¡Vamos, M.C! Y le gana a B.S. Gaming sin problema a SK ganándole la final a Humble. ¡Vamos, Messi todavía! ¡Jugador! ¡Jugador! Suramérica. Literalmente fue así. Norteamérica. Es muy aburrida pero pondré la jugada del Top Mundial Juan Carlos. Norteamérica. 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 Grabs the kill and SSG hold on for dear life.